El siguiente es un programa de producción nacional independiente bajo la dirección de Leonel Delgado, producción nacional independiente dos mil trescientos cincuenta y en la conducción Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento transmitido en horario supervisado que de ser escuchado por menores de edad requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías con su circuito de emisoras a nivel nacional. Una producción de Radio Bomba B. Saludos y feliz mañana a toda mi gente lotera. Les saluda el travieso Daniel para llevarles la mejor orientación, la mejor asesoría a mi pueblo en el difícil mundo de las loterías. Aquí estamos, a través de Radio Popular 1130 AM, como emisora matriz y la gran red de estaciones que retransmiten el show de las loterías. Espacio que es auspiciado a través de Radio Bomba B. Y en YouTube puedes escuchar nuestro programa Los Clavos del Travieso Daniel y el show de las loterías. Repito, sintonía total a nivel nacional el show de las loterías. Bueno, para las emisoras y los oyentes de las distintas emisoras que se han comunicado, que se comunicaron ayer muy preocupados porque no nos habían escuchado, les recuerdo que estamos a través de Radio Popular 1130 AM. Allí nosotros hacemos nuestro espacio y a través de la página web Radio Mundial RG.net, todo pegado. Allí usted puede escuchar el show de las loterías. Por problemas técnicos no pudimos salir para el resto de las emisoras. Hoy nuevamente estamos con todos ustedes. Lo de ayer fue un arrase total, un arrase total. Mi pueblo, la información de ayer en las loterías. Bueno, se dieron banquete los que están suscritos con este servidor. Se dieron verdadero banquete los que están suscritos con el travieso Daniel. La suscripción 0412-534-7511. La suscripción del travieso Daniel. Ayer que les dije a mis suscriptores, el especial 374 directo en el triple caliente, el 374. Les indiqué el 207, reventó en permuta en Caracas. Y en la fiesta de los animalitos, escuchen bien. En los animalitos, les indiqué el 13. El 13 salió dos veces. A las 2 de la tarde en el loto activo y a las 11 de la mañana en la granjita. Les indiqué el 29, reventó a las 9 de la mañana en la granjita. No perdieron tiempo, cobrando de una vez. Les indiqué el 20. El 20 salió a la 1 de la tarde en el loto activo. Les indiqué abierto el 32. El 22, reventó a las 10 de la mañana en la granjita. María, les indicó el 22. Salió dos veces el 22. A las 4 de la tarde en el loto activo y a las 5 de la tarde en el loto activo. Dos veces seguido. El palillo, les indicó el 15. El 15, mi pueblo, reventó a las 5 de la tarde en el loto activo. Bueno, mejor imposible. En el programa de la noche, verá que les voy a decir algo. Como yo decía antes, hay que estar loco para no escuchar los clavos del travieso Daniel. El espacio que estamos transmitiendo de 10 a 12 de la noche a través de Radio Popular 1130 AM en Barquisimeto. Y si usted está fuera de Barquisimeto, es muy fácil. Te busca la computadora, el celular. Por cualquier forma, usted va a la web. Coloca radiomundialrg.net y allí usted va a escuchar el show de las loterías y en la noche los clavos del travieso Daniel. Son dos horas donde los pronosticadores, donde tenemos a Wilfredo Sánchez el Tucuso como invitado también especial en las noches, podemos hablar cómodamente, podemos explicar con lujo de detalle toda la información loteril. Ahí estaba mi pueblo respondiendo a la información. Y usted, ¿qué tiene que hacer nada más a las 10 de la noche? Bueno, coloca radiomundialrg.net. Y en la mañana también nos puedes escuchar por radiomundialrg.net. Como ocurrió ayer, los que no nos pudieron escuchar por ninguna emisora y tampoco nos escucharon en YouTube, fuesen escuchado en vivo el programa que salió a las 6 y media hasta las 7 a través de radiomundialrg.net. Quiero saludar a Lady Borges, allí en del Tamacuro. Todos los días está en sintonía del show de las loterías. José Figueroa, también Luisa de Ville, José Vicente Sosa en Los Teques, Nelson Leida, Jersey en Barquisimeto, a José y Alberto en Aroa, en Ciudad Bolívar. Ángel Salabarría, bueno, ¿qué tenemos? Miguel Rodríguez de Cagua, nos escucha también por Apolo. Ellos están siempre en sintonía y varios de ellos suscritos con este servidor, El Travieso Daniel. ¿Cómo suscribirse? Muy fácil, a partir de las 8 de la mañana me puedes llamar al 0412-534-7511 para la suscripción del Travieso Daniel. Suscríbete conmigo y ahí está la información. Ya viene Fernando González, el hombre grande de las efemérides. Franklin Vegas, Johnny Rodríguez, el chalanero, este servidor, los datos y regalitos de María, del palillo. Este es un programa completo, el que usted disfruta. Y a buscar el triple gordo con estos animalitos que usted ganó. Tiene que buscarlo hoy. Liga la suerte, raspando y ganando con el triple gordo. Y el Kingo Táchira. El Kingo Táchira gana con la Cruz, gana también completamente llenando el cartón. También puede ganar, puede ganar esquina, esquina. Tiene muchas formas de ganar también con el Kingo Táchira. Tremendo bingo de la lotería del Táchira. Y muy pronto, ya son cosas de día, vamos a tener lo que el pueblo quiere. Los sorteos, mi pueblo, de la mantequilla de los últimos tiempos. El triple bomba de la lotería de la Guaira. No te lo puedes perder. Es el triple bomba de la lotería de la Guaira. Saludos también a Juan For You y la señora Swag en sintonía. Y en For You le reciben listas con buenísimos porcentajes. Saludos para ellos. Saludos también para José Gregorio Gallardo. También disfrutando de la programación. José Gregorio Gallardo. Lo puedes ubicar al 0251-233-2355, 0251-232-7296, 0424-550-7153, WhatsApp, 0414-350-8965. Estamos presentándoles el show de las loterías. Espacio que puedas escuchar a través de YouTube, Radio Bomba DE, todo pegado. Allí puedes escuchar, mi pueblo, el show de las loterías. Todas las noches de 10 a 12, los clavos mortales del travieso Daniel. Ahí lo vas a encontrar a través de la página web radiomundialrg.net. Llega para todos ustedes, Fernando González Carrey y las efemérides de hoy. ¡Adelante, Carrey! Muchas gracias, Rodolfo. El saludo para toda esa gran audiencia del show de las loterías. Hoy es jueves 6 de octubre, día 279 del año. Y ya solo nos restan 86 para que llegue el año nuevo. Anoten los triples numerológicos 610, 616 y 134. Hoy la numerología 4, la hormiga. El trabajo, la organización. Triples de la hormiga, 842-244-448. La palabra clave, orden. La luna está en Pisces, signo de agua. Triples de la luna, 816 y 846. El mensaje astrológico, la acción vale más que la intención. Efemérides del día 1888, nace Roland Garros. Hace 134 años, aviador francés. Pionero de la aviación, reconocido como el mejor piloto del mundo durante la Primera Guerra Mundial. Murió un día antes de cumplir los 30 años, derribado en combate aéreo. 1995, muere José Antonio de Armas Chiti. Hace 27 años, historiador, poeta, biógrafo e investigador venezolano. Había nacido en 1908. 2010, se lanza Instagram. Hace 12 años, una plataforma que, bueno, que tiene a todo el mundo encantado y maravillado. Hoy es el Día Nacional del Politólogo. Hoy es el Día Internacional de la Geodiversidad. Y es el Día Internacional del Agua. ¡Bomba! ¡Bomba! Sigue la ruta Bomba y haz tu sueño realidad. Visita nuestro canal en YouTube, Radio Bomba VE. Todo pegado. Dale a la campanita, activa las notificaciones y suscríbete. De inmediato estarás concursando por grandes premios. Estamos activos en redes sociales, Radio Bomba VE, en Facebook, Instagram y TikTok. ¡La Bomba es la realidad que llegó para quedarse! Continuamos a través de Capital 710 AM. Aquí estamos en el show de las loterías. Les recuerdo a mi gente de Capital, y rapidito, porque el problema es este, el tiempo, que es muy corto. Luego de disfrutar las efemérides de Fernando González, ayer por problemas técnicos no pudimos salir. Pero usted puede escucharnos siempre a través de la web Radio Mundial RG.net. Por cierto, de 10 a 12 de la noche estamos haciendo el programa. Ayer fue un arrase total. Hubo triple directo para mis suscriptores. Se dieron cuatro animalitos para mis suscriptores. Se dieron los dos de María. Se dio el de palillo. Esto fue una fiesta en el día de ayer. Y hubo triple directo con este servidor, como lo fue el 374. No pierdan tiempo, no den ventaja a mi pueblo, a jugar y a ganar con el travieso Daniel. 0412-534-7511. La suscripción del travieso Daniel. Y ya viene, muy pronto. Son cosas de día. El triple bomba de la lotería de La Guaira. Vas a disfrutar en vivo cada uno de los sorteos a través de YouTube, Radio Bomba BE. Ahí vas a disfrutar de cada uno de los sorteos del triple bomba. Lo que los demás no han hecho, lo va a hacer el triple bomba, mi pueblo. Vamos a ligar la suerte con el triple bomba de la lotería de La Guaira. Franklin Vegas y su información, adelante. Gracias al travieso Daniel y al equipo Big Leaguer de la Radiodifusión Venezolana. Bueno, aquí estamos preparados y preparadas para la jornada interesante de este día, jueves 6 de octubre del año 2022. Bueno, lamentablemente por motivos ajenos a nuestra voluntad, resulta que no pudimos salir en el programa en el día de ayer. Problemas técnicos, pero gracias a Dios fueron solventados. Y nuevamente estamos con todos ustedes brindándoles un programa hecho para ti, amigo, para ti, amiga. Que te gustan las loterías, los animalitos, la parte hípica. Y cuando pase esto, ya usted sabe que tienen tremenda opción. Radio Mundial RG.net. No pele el boche. Todos los días a las 10 de la noche, de lunes a sábado, de 10 a 12 de la noche. Ahí nos extendemos y hablamos habido y por haber. Así que ahí sí tenemos bastante tiempo para hablar con ustedes y decirles cómo manejamos las loterías, cómo manejamos los animalitos y para usted contar. No se te olvide la cita. Radio Mundial RG.net. Dale click a Reproductor y ahí vas a escuchar toda la programación. Recuerden el punto de contacto de la suscripción. Ayer ganamos con el oso a las 10 de la mañana que estaba en el plan normal. Muchísimo cuidado con lo que manejamos este día jueves en el plan VIP de animalitos. Hay una información Big Leaguer, una información Premium. En chance nos lucimos con el 839, derecha y sin curva. Ahí estaba esa excelente información. Y si usted quiere este tipo de información es a través del 0426-110-5159. Llamada. Volvió a repetir el morocho de la semana que es el 44. Y viene más buena vibra y mente positiva. Usted que me quiere anotar si ha ganado. Recuerden el punto de contacto 0426-110-5159. Regalitos abiertos 08 ratón 03 100 pie. Otro que se ve bastante pero bastante afectado es el 06 la rana 09 águila. Eso es lo que tenemos para todos ustedes. Pero usted quiere uno solo, quiere precisión y quiere exactitud. Es a través del 0426-110-5159. Suerte Venezuela y adelante Estudios. Gracias a Franklin Vegas. Ahí están los datos de Franklin Vegas. Le recuerdo la suscripción del travieso Daniel 0412-534-7511. Repito 0412-534-7511. La suscripción del travieso Daniel. Y esta noche no te lo puedes perder. Los clavos del travieso Daniel. Y el show de las loterías a través de Radio Popular. 11.30 AM en Barquisimeto. Y si usted no está en Barquisimeto no se preocupe. Usted va a escuchar el programa a través de RadiomundialRG.net. Allí vas a encontrar el espacio de 10 a 12 de la noche y toda la programación. Vamos con Johnny Rodríguez. Adelante. Eh, muchísimas gracias. Gracias, mil gracias a Rob Gutiérrez y a todo el equipo ganador del show de las loterías. Bueno, muy importante. Hoy, hoy, hoy en la noche. A partir de la día de la noche. Sí, hoy a partir de la día de la noche. Sintonice a través de la web RadiomundialRG.net. A través de Internet. Usted va a sintonizar por allí RadiomundialRG.net. Todo pegadito, todo pegadito. RadiomundialRG.net. A partir de la día de la noche. Y vas a escuchar, bueno, bastante información de interés como esta misma que te vamos a dar aquí. Pero con bastante tiempo. Mucha información para ti. Ah, y muy importante también. Pronto. Pronto, pronto. El triple bomba, el triple bomba. El triple bomba de la Lotería de la Guaira. Repartiendo bastantes millones para toda Venezuela. Suscríbase gratis al canal de YouTube. Radio Bomba. Ve, radio bomba. Ve, radio bomba. Ve, todo pegadito. Suscríbase gratis al canal de YouTube. Bueno, espectacular. Oye, la información en el loto activo. En el loto activo hoy cobramos. Ayer, quise decir. Ayer cobramos. Ayer, ayer, ayer. Bueno, hoy también vamos a cobrar. Hoy también vamos a cobrar. Pero ayer. Ayer cobramos a las 10 de la mañana con el 16 de loso. En el loto activo. Y cobramos a las 2 de la tarde con el 13 del mono. Dos veces. Y en la granquita. Espectacular. A las 10 de la mañana con el animalito más fuerte de todo el día. El 32 de la ardilla que se los dimos con todo para todos nuestros suscriptores. Y se llenaron con el 32 de la ardilla que salió a las 10 de la mañana. Y también con el 23 de la cebra que salió a las 5 de la tarde. Una raza ayer. Una raza ayer. Anote para hoy. Anote para hoy. Anote para hoy. Loto activo. Loto activo. Loto activo. El 9 del águila. 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 El 12 del caballo. El 12 del caballo. El 12 del caballo. El 21 del gallo. 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 Y el 35 la dirafa. El 35 la dirafa. El 35 la dirafa. El 35 la dirafa. Pero de esos 4. Uno solito. Con mucha fuerza. Y tempranito para el auto activo. Y usted puede recibir esa información todos los días a partir de las 7 de la mañana en su teléfono celular. Anote. Se suscríbase. Póngase a ganar. Póngase a cobrar. 0-4-12. 1-3-4-8-6-0-4. 0-4-12. 1-3-4-8-6-0-4. También puede escribir al 04-16. 4-3-1-5-2-40. 0-4-16. 4-3-1-5-2-40. Anote para la granjita. Un arrase. Un arrase. Un arrase. Ayer el 32. Era el animalito más fuerte. Y salió a las 10 de la mañana el 32. Que lo cobramos con todo. Y toda mi gente se llenó con el 32. Que es el animalito más fuerte para la granjita. Y también con el 23 de la cebra. A las 5 de la tarde. Dos veces. Anote para la granjita. El 10. 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 El 22 del camello. El 22 del camello. El 22 del camello. El 22 del camello. El 35 la grafa. El 35 la grafa. El 35 la grafa. Y el 36 la culebra. El 36 la culebra. El 36 la culebra. Pendiente. El animalito más fuerte para la granjita. Usted lo puede pedir a través de la suscripción. Y todos los días a las 7 de la mañana le llega la información. Anótese. Suscríbase. Póngase a ganar. A ganar y a cobrar. 0-4-16. 4-3-1-5-2-40. 0-4-16. 4-3-1-5-2-40. 0-4-16. 4-3-1-5-2-40. 5 logros ganadores ayer en el fútbol mundial. El Real Madrid a ganar. El Manchester City a ganar. Benfica y PC ambos anotan. Juventus a ganar. Y Vicky Juara 5 logros ganadores. Pendiente. Le tenemos un regalito para el domingo de la rinconada. Pídalo gratis. Con la palabra caballo y su nombre. Caballo y su nombre. Al 0-4-16. 4-3-1-5-2-40. Salud y suerte para todos. Así disfrutamos la información de Johnny Rodríguez. Llegamos al final del espacio. Papel y lápiz. Lo que todos esperan. Los regalitos de los verdugos. Pero recuerda. Si andas buscando que te instalen en tu sistema. La computadora y todo lo que usted ande buscando. Inversiones El Gran Sol. 0-2-5-1-2-3-3. 2-3-5-5-0-2-5-1-2-3-2-7-2-9-6. 0-4-2-4-5-5-7-1-5-3. WhatsApp. 0-4-14-3-5-8-9-6-5. De nuevo mi saludo para Lady Borges en Delta Macuro. José Figueroa. Luisa de Ville. José Vicente Sosa en Los Teques. En Ciudad Bolívar. Ángel Salabarría. Miguel Rodríguez de Cagua. Bueno, mi amigo Morezuque en Caracas. Siempre reportando la sintonía del show de las loterías. Para hoy María. 0-0-6 y el 33 en Los Animalitos. El Palillo. 730. El 14 en Los Animalitos. El Travieso Daniel. El 18 en Los Animalitos. Y el 3-0-1-3-0. Para todos ustedes. La MLB no hay juego. Sino es viernes. Así que despedimos el espacio. Con el chalanero. José Luis Santos. Y esperando su llamada para la suscripción. Al 0412. 534-7511. Adelante José Luis. Muchas gracias a Rodolfo Gutiérrez. Feliz Jueves Venezuela. Y muy buenos días. A toda la gente que nos escucha a través del show de las loterías. A nivel nacional. Y también la gente que nos escucha en Radio Bomba B. En YouTube. Recuerda entrar en YouTube. Suscríbete al canal Radio Bomba B. Todo pegado. Dale a la campanita. Para que al momento de nosotros subir el programa. Tú lo puedes disfrutar los 365 días del año. Y por supuesto. También muchas gracias. Lamentablemente ayer no pudimos compartir con ustedes. Fallas técnicas no nos permitieron. Pero muchas gracias a la gran cantidad de personas que llamaron. Que escribieron. Que se comunicaron. Preguntando por el programa Radio Bomba B. Y el show de las loterías. Ustedes muchas gracias. Hoy estamos con ustedes. Y estaremos por mucho, mucho, mucho tiempo más. Y recuerda que pronto. Muy pronto. Estará el triple bomba. De la lotería de la Guayra. La manera más fácil, sencilla y económica. De ganar en las loterías. Lo va a tener usted con el triple bomba. De la lotería de la Guayra. Así que espérenlo. Porque su resuelve. Este diciembre. Es con el triple bomba. De la lotería de la Guayra. Quien tiene el inmenso placer de hablar con ustedes. El chalanero. De tu matcha ípica. Tu matcha ganadora. Tu matcha triunfadora. Bueno, sigue la racha ganadora. Ayer volvimos a ganar. Que sabroso es ganar todos los días. Con este servidor. Y tú lo puedes hacer. Si todavía no te has afiliado. Si todavía no has tenido la oportunidad. Te digo. Me puedes llamar. Después que termine el programa. Para que te afilias. Y tengas toda la información. De la Super Revista de Venezuela. En tu teléfono celular. Animalito. Triple. Parley. Y caballo. Todo. En tu teléfono celular. Marcando. Ahorita mismo. El 0414. 348. 0542. 0414. 348. 0542. Si usted ganó ayer miércoles. Hoy jueves. Tempranito. Mire. Aquí. Tengo uno que me gusta. Para el autoactivo. A las 9 de la mañana. Y tengo uno que me gusta. Para la granjita. Entre 9 y 10 de la mañana. ¿Te interesa? Suscríbete con este servidor. Y pertenece al grupo selecto del chalanero. ¿Cómo lo vas a hacer? Muy fácil. Muy sencillo. Muy práctico. Comunícate. Al 0414. 348. 0542. 0414. 348. 0542. Lotoactivo. Para hoy jueves. Carnero. Burro. Rana y pescado. Carnero. Burro. Rana y pescado. En la granjita. Aldilla. Burro. Pescado. Y ratón. Aldilla. Burro. Pescado. Y ratón. Y en las loterías. Para hoy jueves. 658. Cuidado con este. Que ayer lo jugaron bastante. Y no salió. 934. Y 867. Recuerden. Que si usted quiere ganar. La manera más fácil. Práctica y sencilla. De ganar la lotería. Lo tiene con. El triple bomba. De la lotería. De la guayra. Y si quieres ganar hoy. En loto activo. Quieres ganar en la granjita. Y quieres ganar en la lotería. Suscríbete con este servidor. Marca ahorita mismo. Al 0414. 348. 0542. Los espero esta noche. A través de la web. Es muy fácil. Triple doble B. Mundial. RG. Punto. Net. Triple doble B. Radio. Mundial. RG. Punto. Net. Ahí. Nos puede escuchar. A partir de las 10. De la noche. Hasta las 12. La mejor información. Para ganar. En las loterías. Animalito. Parley. Y los caballos. Que tengan un feliz. Día. Jueves. Y la invitación. Para mañana. Viernes. Adelante compañero. Bomba. Bomba. Sigue la ruta. Bomba. Y haz tu sueño realidad. Visita nuestro canal de YouTube. Radio Bomba. Todo pegado. Dale a la campanita. Activa las notificaciones. Y suscríbete. De inmediato. Estarás concursando por grandes premios. Estamos activos en redes sociales. Radio Bomba. V.E. En Facebook. Instagram. Y TikTok. La bomba. Es la realidad. Que llegó para quedarse. La bomba. La bomba. La bomba.